Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscura Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Mis años en final descenderos Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y se acudir, buscamos la mano Siempre hay un lugar para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan Rape de las razas Descubriré que en el corazón Siempre hay un rincón Y volví a la infancia A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Hay tanto por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás Mis años en final descenderos Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y se acudir, buscamos la mano Siempre hay un lugar para todo ser humano Una prisión a tener con él De ayudar y cambiar tu destino Te daré Cuánto puedo dar Solo serán dar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que en la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Mis años en final descenderos Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y se acudir, buscamos la mano Siempre hay un lugar para todo ser humano Los que estableceros changerdings Traducidos no tienen Rob Francisco Cristo no tienen Medina un lugar para todo ser humano ignoraremos Ell universe en galvan Muchachar Cross a las demás Estad Marce, cantarás cado lasensional descenderos Jesus en final descenderos Estad Marce, cantarás Altrodes un lugar para todo ser humano ¡Suscríbete al canal!